Queremos usar una lista de prioridades, dada aquí, y programar el siguiente proyecto con tres procesadores, utilizando el algoritmo de procesamiento de listas. Para su revisión, para aplicar el algoritmo de procesamiento de listas en el primer paso en el diagrama o en la lista de prioridades, rodeamos todas las tareas que están listas, lo que significa que se han completado todas las tareas de requisitos previos. Paso 2, asignamos a cada procesador disponible, en orden, la primera tarea lista. Marcamos la tarea como en progreso. Luego, pasa 3, avanzamos en el tiempo hasta que se complete una tarea. Marcamos la tarea como completada. Luego, si hay nuevas tareas listas, las marcamos como listas. Paso 4, repita hasta que todas las tareas hayan sido programadas. Volviendo a nuestro problema, primero queremos rodear las tareas listas, que serían la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 4, ya que ninguna de estas tareas tiene prerequisitos de tareas. También los marcaremos en la lista de prioridades. Tenemos la tarea 1, tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Usaremos esta anotación aquí para nuestra tarea lista, tarea en progreso y tarea completada. La tarea preparada de mayor prioridad es la tarea 2, que asignamos al primer procesador disponible, que es el procesador 1. El tiempo de finalización de cada tarea está entre paréntesis. Observe que la tarea 2 lleva 5 horas, por lo que asignamos la tarea 2 al procesador 1. Ahora la tarea 2 está en progreso. La siguiente tarea preparada de mayor prioridad es la tarea 1, que ahora asignamos al procesador 2. La tarea 1 lleva 2 horas. La tarea 1 ahora está en progreso. La siguiente tarea preparada de mayor prioridad es la tarea 3, que ahora asignamos al procesador 3. Observe que la tarea 3 lleva 3 horas. Asignamos la tarea 3 al procesador 3. Ahora la tarea 3 está en progreso. Ahora avanzamos en el tiempo. Aviso después de 2 horas, tarea 1 se completa, por lo que marcamos la tarea 1 como completada. Observe como no hay nuevas tareas listas. Observe que la tarea 5 tiene dos tareas de requisitos previos, la tarea 1 y la tarea 2. Por lo tanto, asignamos la tarea preparada de mayor prioridad, que es la tarea 4, al procesador 2. La tarea 4 lleva 10 horas, por lo que 2 más 10 son 12. La tarea 4 ahora está asignada al procesador 2. La tarea 4 está en progreso. Avanzando en el tiempo, después de 3 horas, la tarea 3 se completa, por lo que marcamos la tarea 3 como completada. Ahora, observe como tenemos una nueva tarea lista, que es la tarea 7. Rodeamos la tarea 7. La tarea 7 es la tarea preparada de mayor prioridad y, por lo tanto, la tarea 7, que dura 9 horas, se asigna al procesador 3. 3 más 9 es igual a 12. La tarea 7 ahora está en progreso. Avanzando en el tiempo, después de 5 horas, la tarea 2 se completa, por lo que marcamos la tarea 2 como completada. Observe como tenemos dos nuevas tareas listas. La tarea 5 ya está lista y también la tarea 6. Tarea 6 y Tarea 5 La tarea 6 es la tarea preparada de mayor prioridad. La tarea 6 lleva 12 horas, por lo que asignamos la tarea 6 al procesador 1. 5 más 12 es igual a 17. La tarea 6 está ahora en progreso. Avanzando en el tiempo, observe después de 12 horas, la tarea 4 y la tarea 7 se completan. Seguiremos adelante y marcaremos esto. La tarea 4 y la tarea 7 están completas, pero no tenemos nuevas tareas listas. La tarea preparada de mayor prioridad, que es la tarea 5, se asigna al procesador 2. La tarea 5 lleva 11 horas. 12 más 11 es igual a 23. Ahora la tarea 5 está en progreso. Observe como no hay tareas para asignar el procesador 3. El procesador 3 permanece inactivo. En el futuro, observe como después de 17 horas, la tarea 6 se completa. Entonces marcamos la tarea 6 como completa. Observe como tenemos una nueva tarea lista, que es la tarea 8. Rodeamos la tarea 8. La tarea 8 lleva 4 horas. El procesador 1 es el primer procesador listo. Así que asignamos la tarea 8 al procesador 1, que lleva 4 horas. 17 más 4 es igual a 21. La tarea 8 está ahora en progreso. Una vez más, no hay tareas para asignar el procesador 3. El procesador 3 permanece inactivo. En el futuro, estamos a las 21 horas cuando la tarea 8 se completa. Marcamos la tarea 8 como completa. Pero observe que todavía no tenemos una nueva tarea lista porque la tarea 10 tiene dos tareas de requisitos previos. Por lo tanto, el procesador 1 permanece inactivo. Salimos a las 23 horas, cuando la tarea 5 se completa. Marcamos la tarea 5 como completa. Observe como una vez que se completa la tarea 5, tenemos dos nuevas tareas listas, que son nuestras dos últimas tareas. La tarea 9 y la tarea 10 ya están listas, así que las encerramos en un círculo. Observe como la tarea 9 es la tarea preparada de mayor prioridad, y recuerde que asignamos la tarea preparada a los procesadores disponibles en orden de 1 a 3. Asignamos la tarea 9 al procesador 1, no al procesador 2. La tarea 9 lleva 8 horas. 23 más 8 es igual a 31. Tarea 9 Ahora está en progreso. La última tarea restante y lista es la tarea 10, que se asignaría al siguiente procesador, que es el procesador 2. La tarea 10 dura 6 horas, entonces 23 más 6 es igual a 29. Ahora la tarea 10 está en progreso. Nuevamente, el procesador 3 permanece inactivo porque no hay tareas para asignar el procesador 3. Avanzando en el tiempo, después de 29 horas, la tarea 10 se completa. Luego, finalmente, después de 31 horas, la tarea 9 se completa. El proyecto está completo. Observe como el proyecto total dura 31 horas. Donde tenemos tiempo de inactividad aquí, aquí y todo aquí para el procesador 3. Ahora respondamos nuestras preguntas. ¿La tarea 7 es realizada por qué procesador comenzando a qué hora? Bueno, aquí está la tarea 7. Lo hace el procesador 3 y comienza a las 3 horas. Luego, la tarea 9 la realiza el procesador 1. A partir de las 23 horas. Nuevamente, observe como el tiempo total del proyecto es de 31 horas. Sigamos adelante y anotémoslo. El tiempo total del proyecto es de 31 horas. Nuevamente, estamos asumiendo que estos tiempos entre paréntesis sonoras. Aquí hay una vista mucho mejor de la programación completa, que puede serle útil. Gracias por ver.